¿Por qué te quiero a ti? ¿Por qué te quiero? Se ve en mi puerta una mañana y se anda ¿Por qué te quiero a ti? ¿Por qué te quiero? Deje los montes y me viva el mar ¿Dónde me está? ¿Dónde me está? De la que crece el mar, hago un mes de sur Y de agua, su nombre me lleva al mar En un pliegue de su tarde y en el viernes fue el agua ¿Por qué te quiero a ti? ¿Por qué te quiero? Aunque estás lejos yo te siento pronto de bien ¿Por qué te quiero a ti? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero a ti?